Ahora ¡Sí! ¡Hey, hey! ¡Han el merecido, señores! Porque aquí está el artista del pueblo que se llama El Vincito Palomino El cantador virgino que va conquistando que va buscando el triunfo que va buscando el mañana mejor ¡Eso! ¡Los manos arriba! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Eso! ¡Los manos arriba! ¡Eso! ¡La mancha va brava! ¡Ahora! ¡Cantamos dice! ¡Ahí! En las faldas de aquel cerro las brujas juegan con el viento ¡Ahora! ¡Así! Así juega tu hermosura dentro de mi pensamiento ¡Vamos, Donny! ¡Vamos, Donny! Así juega tu hermosura dentro de mi pensamiento ¡Ay, mi linda virguinita! ¡Ay, virguinita chinita bonita! ¡Dónde están los verguinos! ¡Arriba! ¡Arriba las manitas! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Así, así! ¡Los manitos! ¡Arriba! ¡Los bracitos! ¡Arriba! ¡Los bracitos! ¡Arriba la gente de Vilcasuabamba! ¡La gente de Fugio! ¡Arriba la gente de Fugio! ¡Arriba la gente de Fugio! ¡La gente de Quirobamba! ¡Arriba, arriba, señores! ¡Arriba, arriba, arriba, allá! ¡Vamos a cantarte el mundo, dice! ¡¿Cómo cantar si venga su amada?! ¡Oye, su escucha! ¡Así! ¡Ajura, sentemos del mundo! Chay chucuy acuy, chay chuay yu cuy, ay ingratas paisanitas Chay chucuy acuy, chay chuay yu cuy, ay ingratas paisanitas Ay mi linda viejita Arriba, brazos señoras, brazos arriba Y las manos arriba a todos, las manos arriba a todos Las manos arriba a todos Alegría señores Una noche, una noche de requinto Reco Gracias, gracias familia paludinos Gracias Vilca Suamana Ayacucho El vincito Hoy es tu fiesta, hoy es tu día papá Báinalo y cántalo Disfrútalo Ahora si cantamos dice Cucu chay que man chay a la bote Alejo chay que guau a chachiman Cucu dice Cucu chay que man chay a la bote Alejo chay que guau a chachiman Ay cuidadito pirulay Chay chucuy acuy, chay chuay yu cuy, ay ingratas paisanitas Ay ingratas milquitas, ay ingratas milquitas Es el requinto El merezco barra Baila palovina Baila, baila mi hermano Y guarda palovina Son las chachiman Son las chachiman Para que mas, para que mas O lo dudas Arriba, arriba, arriba Cerveza Arriba Las chelas Arriba Cerveza Arriba ¿Dónde esta mi compadre? Chispita Guayna Chispa Arriba anda guayna Así, así, cantamos todos Huachacas pa'i mi, púbricas pa'i mi, cabra, jarapi, puño, chiray Ahora cantamos, cantamos Huachacas pa'i mi, púbricas pa'i mi, cabra, jarapi, puño, chiray Así, así Manas achayja J сложно Atu 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 Manas achayja J ¡Vámonos, Laurita, Andacarra! Para nuestros hermanos de... Fugio, Quirobapa, Rico. Ahí está la caída de elegancia musical. Los picajores de Vilca Suamán. ¡Qué mejor cantando el besito palomino! ¡Ahora sí, señores! ¡Yo quiero escuchar todo el mundo fuerte! ¡Guachacas, pa'i mí, pobrecas, pa'i mí, cabrajará mi puño chile! ¡A ver, a ver! ¡Venga, a ver! ¡Guachacas, pa'i mí, pobrecas, pa'i mí, cabrajará mi puño chile! ¡Cómo dijo la mujer! ¡Ahora! ¡Ahora, chay, pa'i mí, cabrajará mi puño chile! ¡Qué tal, tu chay, sí! ¡Eh, eh, eh! ¡Van a la chay, ja! ¡Ahora, chay, pa'i mí, cabrajará mi puño chile! ¡Qué tal, tu chay, sí! ¡Ay, mi linda paisanita! ¡Échale, échale! ¡El huachito palomino! ¡Avencho, Gabriel, Rubén! ¡Salud, salud! ¡Ale! ¡Tienes personas, Eli! ¡La familia palomino! ¡Soledad palomino! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ahora sí! ¡Dice! ¡Ahora, chay, pa'i mí, cabrajará mi puño chile! ¡Ahora, chay, pa'i mí, cabrajará mi puño chile! ¡Ahora sí cantamos! ¡Feliz! ¡Eso! ¡Mana, sa, chay, ja! ¡Jara, chay, pa'i mí, cabrajará mi puño chile! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ey! 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 ¡Ay, yo no sé qué pasaría si tú me alejas! ¡Gózalo! ¡Sí, sí! ¡Me gusta tu belleza! ¡Me gusta tu belleza! ¡Ay, yo no sé qué pasaría si tú me alejas! ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Y la gente más alegre! ¡Familia Sucre! ¡Gózalo! ¡A bailar, señores! ¡Y una vueltacita! ¡Así, así! ¡Y otra vueltacita! ¡Así, así! ¡Y una vueltita! ¡Así, así! ¡Eso sí! ¡Ahora! ¡Bébelo, bébelo! ¡Bébelo, bébelo! ¡Bébelo, bébelo! ¡Oye, Katy, 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 mueve! ¡Mueve tu cu! ¡Mueve tu cu! ¡Mueve tu cu! ¡Mueve tu cu! ¡A la familia Sucre, Chalco! ¡Alegría, alegría, gracias! ¿Y dónde está la familia? ¡Familia Fer! ¡Arriba, arriba! ¡Ey, ey! ¡Dóna vueltacita! ¡Así, así! ¡Y otra vueltacita! ¡Así, así! ¡Y una vueltita! ¡Así, así! ¡Y la gente más alegre saltando! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Ahora todo el mundo saltando! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Salta! ¡Salta! ¡Adiós, grías, amigos, que se apaga y escucho! ¡Hola! ¡Suecito! ¡Bailando! ¡Así, así! ¡Gosalo! ¡Así, así! ¡Bailando! ¡Así, así! ¡Gosalo! ¡Rico! ¡Para la familia Azucre! ¡Para la familia Azucre! ¡Eso! 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 ¡Ajura! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Rico! ¡Familia Palomino! ¡Dónde se los familia Palomino! ¡Dale, dale! ¡Dale con las putas! ¡Dale con el taco! ¡Dale con las putas! ¡Dale con el taco! ¡Dale con las putas! ¡Dale con el taco! ¡Ahora! ¡Celas, celas, arriba! ¡Ahora! ¡Celas, celas, arriba! ¡Sí! ¡Celas, celas, arriba! ¡Ahora! ¡Celas, celas, no hay! ¡Ahora! ¡Qué bonitos señores! ¡Echa! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Dale duro! ¡Suevecitos! ¡Arriba, arriba, arriba! Arriba en las manos, las manos arriba ¡Arriba en las manos, las manos arriba! ¡Arriba en las manos, las manos arriba! ¡Gózalo! ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¿Qué tal? ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos amigos, damas y caballeros? ¡Uy, uy, uy! ¡Qué alegría señores!